Este jueves se cumplieron 202 años del Grito de Asensio. El hecho ocurrió el 28 de febrero de 1811 y fue el inicio de la Revolución de la Banda Oriental. Esto lo propone, este tema lo propuso Mauricio para seguir con un poco de historia. Bueno, el asunto es que no se oye nada en ningún lado sobre este tema. Y digamos, uno puede tener dudas sobre muchas cosas, pero ahí... Pero en el 2011 se habló bastante. Se habló, pero... Incluso aquel curso de asuntos públicos en la televisión... Empezaron los festejos con esto. Claro, y se iniciaron los festejos con esto. Bueno, pero podemos recordar los festejos. Sí, sí, vamos arriba. Porque a mí me gusta mucho aquello de con Benancio Benavides y Peliculo Bailarín. No, pero hay una cosa que es muy linda. Primero, hay gente que se alzó, que se juntó, que tenía características muy especiales, que Artigas tramita en ese momento, apoya a la Junta de Mayo, le dan un grado que es el que se constata que tuvo deteniente coronel. Este, viene y se pone al frente de todo eso. Pero hay algunas cosas que son muy pintorescas. Es decir, este... Pedro Viera era famoso porque bailaba arriba de unos zancos. Ahí hay que hacerlo eso. Es como para estar en un semáforo, te digo. Y hay una cosa que a mí me impresionó mucho. De un acta, de un juzgado de la colonia, hay una comparecencia de Benancio Benavides. Entonces, digamos, estaban buscando vagos y mal entretenidos, digamos. Entonces le preguntan a Benavides a qué se dedica. Dice, mire, yo cuando ando con camisa, me paseo. Cuando ando, cuando no tengo camisa, me conchabo. Digamos, era una línea sindical en los albores. Dos gauchos, ¿no? Que de señoritos no tenían nada. Claro, era un poco... Exactamente, digamos. Y bueno, ese es el comienzo. Y salieron a Chusa y Bola, a Gatasona, al Clarín. Yo soy heterodoxo. Para mí la Revolución Oriental comenzó con la publicación de La Estrella del Sur. Yo creo que el acontecimiento más importante que desencadenó toda la historia, buena parte de la historia ulterior de la banda oriental... Periódico inglés. Fue el periódico inglés que fundaron los ingleses mientras tomaron Montevideo, en donde allí proclamaban las ideas contra la idea de la colonia. Es decir, la idea del monopolio colonial y cómo había que liberarse de eso, de la libertad de comercio. Eso pasó unos cuantos años antes. Y yo creo que ese periódico, que era bilingüe, estaba escrito en inglés y en español, fue uno de los organismos que tomó conciencia y que hizo que Montevideo y, en general, la banda oriental tuvieran una visión distinta que la de los porteños, por ejemplo. Creo que ahí nace una cosa muy importante. Ese fue el verdadero grito. El grito de los ingleses con la Estrella del Sur. Mirá cómo te miras, Carlos Pagli. Horripilado. No, no, estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo esto. Creo que la verdad ha salido por el arco de sus dientes. La cosa es así. Lo que sucede es que la revolución era una cosa desorganizada y caminaba para un lado y para otro. El caso del grito de Asensio, la manía uruguaya de consagrar cosas antes, saber lo que pasó, es un poco desgraciado, porque el grito de Asensio terminó con el saqueo de tres o cuatro ciudades a cargo de Benavides. Y hay que leer, siempre conviene leer los papeles que quedaron y no hablar sin saber. Artigas le manda una carta, le manda un oficio a Belgrano, que es el general argentino, el general porteño, no había Argentina, y Belgrano le llama la atención a él de que ponga un poco de orden y de seguridad, porque están pasando cosas terribles. Artigas le contesta que la disciplina y ejercicios militares que vuestra excelencia me recomienda, empezará mañana. Es una manera, es un estilo que tiene Artigas y se reconoce a través de sus ciudades, porque es como un hachazo, ¿no? Después agrega, el desorden en estos pueblos ha sido general y este se aumentó en la acción de Soriano. Para haber aumentado en la acción de Soriano, tienen que haber pasado cosas muy graves, porque... Gracias. 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 Gracias.